Lo primero es ingresar a nuestra página web institucional www.lasayefebrescordero.edu.es Damos clic en el menú Admisiones, luego en Matriculación. Esto nos redirige al portal Academium para matrículas en línea. Aquí debemos ingresar el número de cédula del representante registrado tanto en usuario como en clave. Luego ingresamos. A continuación el representante debe realizar la actualización de datos tanto del estudiante, del padre y de la madre, llenando toda la información que se solicita, así como la autorización de retiro del estudiante una vez finalizadas las clases. Luego ingresamos los datos solicitados en la ficha médica. No olvidar que para continuar a la siguiente opción en el menú de la izquierda, se debe dar clic en Grabar para que los datos queden almacenados. En la opción Información económica, se deben llenar los datos para facturación y débito bancario. Luego el portal generará automáticamente el contrato de servicios educativos, la autorización de uso de imagen, y la autorización de débito bancario, solamente si la información cargada está completa. Para terminar, damos clic en Finalizar proceso. Recuerde mantenerse informado por medio de nuestro correo electrónico institucional y canales oficiales. Viva Jesús en nuestros corazones. Por siempre. Viva Jesús. Viva Jesús. Viva Jesús. Viva Jesús. Viva Jesús. Viva Jesús. Viva Jesús.